Chabachalón, queridos hermanos, muchas bendiciones del Todopoderoso. Recuerden que pues la semana pasada le estuve hablando la primera parte para explicarle el contenido del libro El Fin Viene, El Tiempo Se Acaba. Para aquellos que no lo han recibido, yo creo que a todos los que me lo pidieron ya se lo envié, pero si usted lo quiere yo se lo puedo mandar pdf. Así que solamente déjeme saber, también está en físico para los que pueden ordenarlo y pedirlo aquí en Estados Unidos. Y bueno, en algunos países pues donde llega Amazon. Ahora, quiero hacerle un repaso de los capítulos, son 12 capítulos, y el primero es Voz que clama en el desierto, y eso somos nosotros los atalayas que estamos en el desierto de los pueblos, pues llevando este mensaje y diciéndole al pueblo que se prepare que Yeshua viene, nuestro Salvador. El tema número dos nos habla de en sí del libro, y es El Fin Viene y El Tiempo Se Acaba, y de lo cual también les comentaba la semana anterior que dice Ezequiel 7, de 5 al 7, así dicho Yahweh, el Eterno, un mal, y aquí viene un mal, viene el fin, el fin viene, se ha despertado contra ti, y aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría, sobre los montes. También, pues el día de la redención, el día de la venganza, el día de la redención, porque si bien la venganza está en sus manos, también el día de la redención, y si el fin viene, el tiempo se acaba, este es el tiempo de nosotros prepararnos. También, pues le hablé de una guerra y una boda, la escritura nos habla que vendrían guerras, rumores de guerra, persecuciones, pandemias, plagas, y para esas bodas del Cordero, anteriormente dice la escritura que fuego precede delante de la venida del Mesías. El tema número 5, angustia, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, y una liberación para su pueblo. Aquellos que están escritos en el libro. Ahora, vamos a hablar del tema número 6. El tema es destrucción y restauración. Y le voy a leer de una vez los otros que faltan para que sepa de qué vamos a estar hablando. Copa de salvación y copa de ira es el tema 7. El número 8 es las dos puertas. El número 9 es trigo y cizaña. 10, muchos serán los muertos. El 11, ven a don Yeshua. Y el último, sueños y visiones. Y esto se lo voy a hacer a parte de este video de hoy. Ahora, destrucción y restauración. Fíjense que el sueño tiene la parte que es para los impíos, la parte que es para su pueblo. Por ejemplo, el trigo se va a trillar, la cizaña se va a quemar. Destrucción para el impío, restauración para su pueblo Israel. Y la escritura, empiezo así este capítulo, y vamos a tocar solamente algunos puntos, donde nos habla de que todo tiene su tiempo debajo del sol, y este es el tiempo de la restauración, porque el tiempo de la venganza, el fin viene, el tiempo se cava, y él está restaurando. Viene un castigo, pero es un castigo para corrección. Y les cito lo que es Job, capítulo 5, verso 17 al 22, donde nos habla de que bienaventurado es el hombre, a quien el ojín corrige, y que en seis tribulaciones, seis trompetas, él te va a librar, y en la séptima no te tocará el mal. Y aquí le voy explicando, porque la séptima trompeta es cuando él recoge a su pueblo. Ese arrebatamiento, ese rapto, que muchos creen que es antes, la escritura nos habla de que es a la séptima trompeta, y de eso pues aquí le comparto los capítulos, los versos, y dice que él no la menosprece. O sea, si él decidió pasarnos por un tiempo de tribulación, es porque él quiere corregirnos, limpiarnos, quitarnos las inmundicias, y dice que no menosprece esa corrección, porque él hace la llaga, y él la vendará, él hiera y sus manos curan, y dice que del hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra, dice que del azote de la lengua estarás encubierto, y nos dice, escucha esta palabra, no temerás la destrucción cuando viniere. O sea, viene destrucción, pero esa destrucción no es para usted, usted está siendo restaurado. Por eso, no debes temer, no temas, yo estoy contigo, yo te esfuerzo, y de la destrucción, mire lo que dice aquí, verso 22, Job 5, de la destrucción, y del hambre, te reirás. ¿Te ríes? Yo me río, yo estoy confiada. Entonces, de esto es que trata, de que podamos aprender que lo que está escrito, se va a cumplir, y que tenemos que entender en qué tiempo estamos viviendo. Dice Isaías 13, verso 9, es que el día de Yahweh viene, y es que viene, está escrito, no podemos hacer nada para evitar esto, viene terrible, y de indignación, y heredor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella, o sea, sacar de ella, a los pecadores. Ahora, en Isaías capítulo 24, y les cito algunos, verso 4, dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, y quebrantaron su pacto sempiterno. La otra cosa que será destruida también será la muerte, entonces la muerte también será destruida, Isaías 25, 8, destruirá la muerte para siempre, y enjugará nuestro Elohim toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Elohim, el Eterno, lo ha dicho, pero vienen los dolores de mujer que da luz para su pueblo, y él va a destruir todas las cosas, pero nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Ahora, este es el tiempo de la restauración, y restaurar es algo que necesita ser reparado, necesita ser arreglado, que perdió su estado original, y así está su pueblo hoy. Tiene que componerlo, recobrarlo, recuperarlo. Hay muchos que creen que han sido restaurados, pero no han sido restaurados, y bueno, aquí yo le voy explicando todo esto en este capítulo, y al final, pues digo aquí, nos gozaremos y nos alegraremos con el bien que nuestro elogín nos hará, deseamos el regreso de Yeshua, del Mesías, deseamos esa redención, cuando las cosas se empiecen a poner más duras, recuerde estas palabras de sus promesas de bien para aquellos que en reposo y confianza le esperan. Y vamos al capítulo siete. El capítulo siete nos habla de dos copas y dos copas, la copa de salvación y la copa de ira. Esta copa de salvación dice Salmo 16.5 Yahweh es la copa, es la porción de mi herencia y de mi copa. Yeshua tomó la copa de salvación y lo hizo por nosotros según la voluntad de Elohim. En Juan 18.11 Yeshua le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. ¿Y por qué le dijo esto a Pedro? Porque Pedro quiso evitar que se llevaran a Yeshua y experimentar todo el sufrimiento ya profetizado que el Mesías tenía que padecer como lo dice Isaías 53. Entonces, él tomó esta copa que es la copa del nuevo pacto que por muchos es derramada. Pero, amados hermanos, cuando nosotros queremos vivir una vida piadosa vamos a tomar de esta copa de la salvación, vamos a llevar una vida de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el que quiera llevar una vida piadosa sufrirá persecución. Sin embargo, hay una copa de ira que será dada a los pueblos y vemos que cuando la gran Babilonia cae que es aquella que se ha hecho habitación de demonios y todos los que están con ellos, dice que ella le ha dado del vino del furor de su fornicación y que los reyes de la tierra fornicaron con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, fíjense que habla de una copa, una copa de rebeldía, una copa de la religión, una copa que provoca la ira del Todopoderoso y de la misma manera Elohim va a derramar la copa del vino de ese furor y la dará a beber a las naciones que él va a enviar el castigo y dice que todas las naciones beberán y temblarán y enloquecerán. Eso lo vemos en Jeremías 25 que las naciones tomarían esta copa. También nos encontramos con esta copa de la ira en el capítulo ya el 15 el 16 del libro de Apocalipsis. Ahora, vamos también ahora al capítulo 8. El capítulo 8 nos habla de dos puertas. Si ustedes conocen estas dos puertas bien, hay una puerta que es Yeshua, la puerta estrecha y que pocos la hallan y hay una puerta ancha y que muchos caminan por ella. El problema es que muchos piensan que están caminando por la puerta estrecha, pero si por un momentito se pararan y miraran qué tan fácil es su vida, no pareciera que están caminando por una puerta difícil. Van a las anchas, nada le pasa. Sin embargo, el ojino se está llamando a que abandonemos todo y que entremos por esta puerta estrecha. Dice, porque la otra es ancha y la que la lleva a la salvación es estrecha. Muchos piensan que la salvación es tan fácil como ir por una puerta ancha, pero no es así. Entonces, en este capítulo yo le voy con todos los detalles, no solamente en cuanto a la puerta ancha y estrecha que Yeshua nos habla, pero también lo que es profético y llevándola pues al tiempo de los juicios, lo que Él nos está preparando para que entremos por esa puerta. luego que terminamos con este capítulo 8 y voy rápido, el capítulo 9 nos habla del trigo y la cizaña y vuelvo y les repito, si a usted le interesa leer todo porque quiere estar informado y estudiar y analizar las escrituras, usted pues me habla, me deja su email y yo se lo puedo enviar con mucho gusto. No se lo envío el mismo día porque lo que hago es que recojo los emails de varias personas y entonces lo voy mandando junto. Ahora, muchos hemos escuchado pues la parábola del trigo y la cizaña, pero aquí yo se lo voy explicando desde la perspectiva de la cosecha hebrea del Pesach donde se presenta la primicia, la gran cosecha, el trillo, porque muchas veces pues leemos y más o menos entendemos pero si vamos a lo que es el trigo, la cosecha, qué se hace, cómo se presenta, vamos a entender mejor lo que es la parábola de la cizaña porque las parábolas son misterios que están dadas para que sus hijos lo comprendan y aquí les hablo, les cito también el Salmo 37 donde nos habla de que nos apartemos del mal y hagamos el bien y que si así hacemos viviremos para siempre porque Yahweh ama la rectitud y no desampara a sus santos los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella sin embargo la cizaña será recogida y echada en el fuego ahora el capítulo 10 este capítulo hablo de los muchos muertos y se llama muchos serán los muertos y muchas veces no nos imaginamos lo que sería vivir en un mundo donde hay mucha muerte y donde quizás en todos los años de su vida ha visto bueno que un familiar murió que usted fue a lo mejor al sepelio pero cuando usted empiece a ver que los muertos empiezan a caer donde usted está quizás en una zona de pandemia o una zona de guerra o algo así parecido a lo que pasó en la segunda guerra mundial y aquí pues en este capítulo yo le cito la plaga de Justiniano que fue una epidemia que afectó el imperio romano de oriente y dice que entre 541 y 750 que era la población mundial en ese tiempo de millones de personas dice que el 25 y 50 de ellos murieron o sea el 13 al 26% de la población estimada en el siglo XVI ahora dice que se ha considerado una de las grandes plagas de la historia luego viene la peste negra le estaba citando esto en el libro donde pues nos habla de una gran mortalidad y se estima que entre el 30 y el 60% de la población de Europa murió desde el comienzo del brote a mitad del siglo XIV luego le hablé de la pandemia de la gripe del 1918 conocida como la gran epidemia o gripe española y en ese momento que escribí esto pues no sabía que tan pronto se acercaba lo que es la pandemia que tenemos ahora pero la pandemia que viene o las enfermedades que vienen son que van a arrasar con muchas personas esta no ha matado a tantas personas por eso es posible que por ahí más adelante pues venga una pandemia a estos niveles algo que va a tener una mortalidad bien alta como estas que han pasado en tiempos anteriores fíjense que esto no es nada nuevo y quizás esta pandemia que estamos teniendo ahora es simplemente un pequeño ensayo o como no sé algo para que nosotros meditemos preparemos pero vemos que muchas personas al principio comenzaron wow y estaban buscando y de repente ya se olvidaron el otro la otra muerte en masa que vemos también es la santa entre comillas inquisición y de cuántas personas murieron en ese tiempo también y recuerden que la santa inquisición es una persecución religiosa y eso también lo vamos a tener también les hablé de la primera guerra mundial cuántos murieron mire la primera guerra mundial le costó la vida de 10 a 31 millones de personas y aquí en la segunda dicen que entre 55 a 60 millones de personas y otros piensan que de 40 a 45 millones y bueno le estoy citando todo esto para que se recuerden que las escrituras nos hablan en el tiempo de Noé todos murieron excepto 8 personas se salvaron hay personas que hoy están diciendo que no que el mundo no será destruido porque él dijo el arco que él hizo que no iba a destruir la tierra pero recuerden que él no la va a destruir por agua sino que así como una vez fue destruida por agua está determinada a ser destruida por fuego y eso lo vemos en Pedro ahora todo esto se lo presento porque quizás muchas personas no estén preparados como estaban por ejemplo en la segunda guerra mundial donde tenían que mataban a sus familiares a sus niños sus padres y quedaban tirados en la calle y no lo podían recoger no lo podían hacer luto y a Jeremías por cierto se le dijo que que venían unos juicios que nadie podía enterrar a los muertos que no iban a entrar a la casa de luto y que vendría hambre entonces todas estas cosas el hambre la espada son las cosas que lo envuelve y repite no son cosas nuevas por eso le digo ya todo está todo tiene su tiempo no podemos decir eso nunca pasó si pasó y va a volver a pasar y yo pienso que esta es la última generación quizás alguien piense no falta mucho pero para usted decir que falta mucho tiene que entrarse en un tiempo de mucha oración de pedirle al Elohim que le des revelación yo no le pedí a él que me miren yo no le pedí que me diera estos títulos yo no le pedí que me mostrara los tiempos del fin él me lo mostró como se lo ha mostrado a muchas personas y para terminar el capítulo 11 pues yo le titulé ven a don Yeshua la escritura es clara la escritura dice que su novia y el espíritu que la esposa dice ven si tú estás diciendo ven es porque tú eres parte de ese pueblo que se está preparando que está lavando sus vestidos que es una voz que clama en el desierto porque ¿cuántos hoy anhelan la venida de Yeshua? ¿cuántos hoy suspiran por ese día? ¿cuántos hoy están viviendo como que ya él viene? o todavía quieres quedarte en este mundo porque quieres ver tus hijos crecer tener hijos nietos adquirir cosas materiales que anhelas o quizás estás estudiando una carrera exitosa y quieres llegar a la cima en fin tenemos sueños y planes en esta vida y es normal que lo tengamos pero tenemos que vivir los sueños de él tenemos que entregar nuestros sueños y que él sea el que dirija nuestras vidas ahora tenemos que ser sinceros ¿cuántos de nosotros oramos por su venida? ¿cuántos de nosotros estamos ahí Padre ven envía a Yeshua ven a ven Yeshua ven trae tu juicio trae ese reino queremos que tú vengas ¿cuántos están orando así? ¿cuántos? ¿cuántos de corazón cuando oran? porque usted a mí me puede decir sí yo quiero que venga Yeshua pero cuando usted está en su tiempo de oración ¿cuántos? ¿cuántos? con sinceridad con lágrimas le piden que él regrese y la escritura es clara la escritura dice que la novia y la y el espíritu dice ven y que el que escuche diga ven a don Yeshua entonces tenemos que vestirnos tenemos que gozarnos en las tribulaciones Apocalipsis 19 del 7 al 8 dice gozémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es 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 las acciones justas de los santos la esposa mis queridos no está planificando para este mundo que perece no quiere nada de esta tierra sus ojos están puestos en la promesa de su esposo en todo lo que él le trae ella tiene ojos para ver oídos para escuchar por eso es que ella dice ven y el espíritu que está en ella que es Yeshua en ella le dice ven entonces mis hermanos es claro determinar cómo está nuestro corazón delante de él estamos anhelando ese regreso Yeshua regresa Yeshua está a la puerta el shofar pronto va a sonar la novia la espera la novia la espera y seremos transformados ya no habrá más muertes ni lágrimas ni dolor para nosotros por eso anhelamos ese día y decimos esta palabra cada día y el espíritu esto está escrito yo estoy leyendo y la esposa dice ven y el que oiga diga ven entonces vemos cómo el libro comienza con una voz que clama en el desierto y cómo el libro termina diciendo ven a don Yeshua ese es el corazón de la novia ese es el corazón de su pueblo ese ese pueblo que desea un reino de paz y de justicia verdadera que quiere ese señorío que quiere ese reinado ellos van a gobernar ellos van a heredar la tierra ellos van a reinar con él porque es el anhelo de su corazón y se están preparando ahora en la próxima video yo le voy a hablar de los sueños y las visiones son varias páginas pero yo quiero leérselos yo quiero leérselos porque algunos ya anteriormente yo los he compartido pero quiero que se queden aquí y déjeme decirles son muchos yo hice como una recopilación de algunos y tomé algunos datos pero estos sueños no solamente hay sueños que él me ha dado y yo no soy una persona de soñar pero él me ha dado algunos sueños para que yo esté clara y yo creo que con los sueños que él me ha dado y visiones yo creo que ya es suficiente él no necesita decirme nada más para yo estar convencida de que estamos viviendo en el fin de los días así que mis amados hermanos muchas bendiciones y ya saben el fin viene el tiempo se acaba estemos preparados estemos como las vírgenes velando todo el tiempo orando sin cesar que la alabanza de él esté de continuo en nuestra boca no nos dejemos engañar con promesas falsas de que paz paz y no hay paz esto es algo que el ohín me lo ha revelado a mí me lo ha hecho entender no es una revelación nueva está en su palabra los versos están aquí pero también se le ha dado a muchos de ustedes y este libro pues te da una amplitud es como tomar todos los versos y ponerlos en cada tema como para que tú estés convencido de que si estamos viviendo en ese tiempo y te prepares amén que el ohín les bendiga espero que sigan pasando un resto del día feliz chaval shalom bye chaval chaval Gracias.